Este es un jueves el que estamos viviendo en Santa Fe Directo con mucho espíritu, artístico y musical. Estamos pensando en lo que podemos hacer esta noche y el fin de semana también. Y en eso toda la data la tiene nuestra compañera Silvina Sian desde el móvil. Silvina, estás en tu salsa ahora, ¿eh? Sí, por supuesto. Gracias María. Por supuesto, claro que sí. Ya arrancamos este jueves Noche de Peña. ¿Qué te parece? Y si es folclórica, ni te digo. Mucho mejor. Señor, porque esta noche allí en un lugar que ya es casi clásico y emblemático para el encuentro entre amigos y el disfrute de la música en República de Siria, el 3500, se va a presentar la callejera. ¿Y de qué estamos hablando de esto? Bueno, no sabés. Es un conjunto que viene con una fuerza increíble. Muchos, muchos miembros arriba del escenario de todo el país. Es un conjunto, diríamos, muy federal desde su confección y su construcción, trayendo los ritmos de todo el país. Pero vamos a hablar con Chaco, que es la cara visible de la callejera que está aquí en Santa Fe. ¿Cómo estamos, Chaco? Buen día. ¿Cómo anda, comadre usted? Buenos días. Bueno, gracias por atendernos, ¿eh? Por favor, un gusto. Bueno, ¿cuánto hace que la callejera viene recorriendo el país y con tanta fuerza? Estamos ya en el umbral de los 16 años. Este enero va a ser nuestros 16 años que estamos como historia folclórica, como banda, como orquesta, llevando nuestras canciones de punta a punta por todo nuestro país. Y bueno, disfrutando del presente ya que estamos justo en el umbral de largar nuestro quinto trabajo discográfico. Hace dos semanas hemos largado a luz este nuevo hijo llamado Soy América, que está teniendo una repercusión hermosa. Y bueno, detrás de eso va ya una colilla de nueve canciones que va a comenzar a desandar. Como cada disco es siempre un sueño, realidad y bueno, comenzar a defenderlo, ¿no? Presentándose lo que va a ser este año, por lo menos el que termina y el que comienza, espacios para el disfrute de la música, porque se viene Cosquín con los 60, se viene también Jesús María 55. Es decir, bueno, encendido primero televisivo y una convocatoria de público muy importante. Sí, bueno, estamos justamente en un año muy raro, porque 55 años de Jesús María, 60 de Cosquín, es toda una historia inmensa. Y bueno, tenemos la suerte de ser consagración de los dos festivales, de ser los últimos niños mimados, artistas mimados, ya que somos la nueva vanguardia que está saliendo. Y bueno, nos toca llevar en Alforja la consagración de estos dos festivales emblemáticos que comienzan a lanzar al público, a la Argentina, a Sudamérica, la nueva artística. Bueno, nosotros somos esta vanguardia nueva, estamos muy felices de poder representar en una palabra a todo el país, porque somos una banda muy federal. Somos considerada la banda federal porque, bueno, nos hemos tomado el trabajo de cada manifestación musical de cada región, estudiarla, masticarla, entender su esencia, su cultura y luego plasmarla en un escenario, ¿no? Y lo más lindo, debe ser complicado, digo yo lindo, bueno, pero complicado a la hora de los ensayos, porque cada uno vive en su lugar de nacimiento. Sí, sí, bueno, a la hora de los ensayos ya están programados durante años, durante todo el año está programado el ensayo. Y bueno, y ahí se juntan, se arman las giras, que bueno, y en las giras ya no tienen 10 días viajando y ahí se vuelve a empardar todo. Y venimos de esa manera trabajando ya hace tanto tiempo que está dando este resultado, ¿no? Muchas gracias, Chaco. Y otro de los invitados especiales de esta noche va a ser nuestro Efraín Colombo. ¿Cómo estamos, Efra? Pero muy bien, feliz, feliz de poder estar acá con el amigo, con Chaco, compartiendo lo que va a ser una noche que yo la titulo de Gran Peña en Santa Fe, donde vamos a disfrutar de esto que él contaba, ¿no? No son muchos los grupos folclóricos que repasan no solo por ahí la chacarera o el chamamé o las ambas, sino que se meten adentro y te empiezan a mostrar ritmos que parecían por ahí olvidados y que la callejera lo lleva bien prendido adentro, ¿no? Bueno, ahí estamos entonces. A partir de las 21.30, República de Siria 3500, la callejera, invitados especiales, Efraín Colombo, están todos invitados. Buen jueves y esta mañana. Con lo que nos gusta a todos los santafesinos, el folclore, Silvi, vos de esto sabés un montón, un género que en su momento se pensó que con la incursión de otros géneros, de otra música iba a quedar un poco al costado y sin embargo, para nada, sigue estando vigente y sigue creciendo, ¿no? Con todos estos exponentes que le están dando la vuelta al país. Sin lugar a dudas, María, es una excelente oportunidad la nueva fuerza del folclore aquí en Santa Fe. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias. Te despedimos. Hasta mañana viernes, Silvi, que descanses. Hasta mañana. Hasta mañana.